Estas son tres cosas que no sabías sobre Tom Holland. Para poder realizar los extravagantes movimientos de Peter Parker, el actor pasó su infancia y adolescencia practicando ballet, experiencia que le generó un gran acoso por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de él al ver sus pasos de danza. Sin embargo, Holland asegura que los comentarios malintencionados no hicieron más que fortalecerlo. En 2019 reveló que sus películas favoritas del UCM son Iron Man, Thor Ragnarok y Avengers Endgame. Fuera de Marvel, cree que la mayor cinta de todos los tiempos es Primal Fear, un clásico de 1996. Antes de ponerse el traje azul y rojo, Tom fue a la escuela de carpintería en Gales, donde practicó la profesión durante ocho semanas hasta que Disney lo contactó. Agradecido por la inesperada oportunidad que lo llevó al estrellato, se tatuó el símbolo de Spider-Man en la planta del pie. Actualmente, sin embargo, él aspira a ser director de cine. Y si les gustó esto, sigan Zepfilms para más sobre sus películas favoritas.